Bueno, ahí está la pregunta TDTV que recién hemos colgado en nuestra red social X. ¡Atención! Ojo, escuchen la pregunta, vean la pregunta. ¿Con qué portero sentís más seguridad ante Costa Rica? ¿Con Jonathan Roger? ¿Con Harold Fonseca? ¿Con Alex Naidwiti o con los tres? Esas son las cuatro opciones. Yo ya dije, y no voy a cambiar mi opinión, con cualquiera de los tres yo me siento tranquilo. De hecho, la portería es la parte que menos me preocupa en cuanto a la formación de Honduras. Es la parte que menos, es más, no me provoca ninguna preocupación. Cualquiera de los tres que el profe ponga, yo estoy tranquilo. A los tres los veo bien y los veo preparados para el reto. A los tres. Desde el más hipote al más veterano. Fonseca. ¿Vos irías por Fonseca? Fonseca. Para mí, con los tres, ya dije, pero hacerle caso aquí al míster, a ver cómo está votando, cómo votan nuestros seguidores hasta ahora. A ver, el 73% siente más seguridad con Jonathan Roger. Un 18.4% con Fonseca, un 2.6% con Alex, 2.5% con Alex Nair. Sí. Y con los tres, 5.6%. Por ahora, digamos que barre en preferencia Jonathan Roger. Repito, para mí cualquiera de los tres está listo y el reto no está en el arco para Honduras, está en otras líneas. Está bien. Deparate eso. Te lavas las manos como Pilato. No, no, no me estoy lavando las manos. Estoy solo, estoy sosteniendo lo que he dicho desde hace varios días. No estás sosteniendo nada. Si dice cualquiera de los tres que ponga, yo estoy tranquilo. Es que a los tres los veo bien. A los tres los veo bien. Estás como Pilato. No, no, estar como Pilato es decir que decide el profe. Yo te estoy diciendo que para mí cualquiera de los tres yo estoy tranquilo. Porque para mí el reto más grande no está en el arco. Para mí el reto está en el arco porque si llegas a equivocarte, agárrate. Porque va a ser, el Mitch es un porot. Entonces, el Mitch va a ser una nubecita comparado a lo que va a acontecer. Ese es un tema también. Entonces, eso sería pencial. Entonces, hay que ver que ojalá el que él elija fluya. Sí, debo decir que en la preferencia de los aficionados y desde que estamos manejando el tema de Rugger a la selección. No vamos a negar que hay una sensación de seguridad del aficionado hacia la presencia de Rugger en el arco. No digo en todos, pero en la mayoría. Y vemos aquí como una buena cantidad se entienda. Y lo respalda. No, y dice se siente más seguro si Rugger es el arquero. Exacto. Esa es la percepción de nuestros seguidores en redes. El verde puede ser que hablas. Claro, ahí va a estar todo.